Últimamente han pasado cosas de verdad. Quería saber por qué. Reportera con principios. Siempre va a la delantera. Todo lo que pasa allá lo imprime. Comienzan a moverte. Sobrantes de armas para los contras. No puedes desentenderte. Embarcas de municiones. Para M16 probablemente. ¿Quién es el viejo? Papá. Eli. Estoy por hacer un negocio muy bueno. Mi papá está en algo turbio. Iré a verte allá. No. Quiero rastrearlo desde aquí. ¿Motivo de su visita a Costa Rica? Vacaciones. Parece que esperas a alguien. Creo que a ti. Todo está aquí. Esa operación le explotará a alguien en la cara. Resuélvanlo rápido. Nadie entiende a qué se dedica ese hombre. Lo único que sí sabemos es que cuando aparece suele ser el fin de algo, no el comienzo. ¿Dónde encontraste eso? ¿Cómo lograste encontrarme? Si tuviera que elegir quién filtrar la información pero una carga de municiones en Sudamérica, no se elegiría esto. ¿Crees que vas a llegar muy lejos? Sal de la auto. ¿Pudiste tomar un avión e irte de inmediato? En un mundo perfecto se toman decisiones perfectas. En el mundo real tomamos decisiones reales.